Joder, ¿cómo come este pavo, tío? Se mete kilos de pescado encima, tío, que da gusto el cabrón, ¿eh? Madre mía, loco, qué exagerado, tío. Hey, buenas a todos, aquí Mante desde Virtua Survivors y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos esta vez al capítulo número, creo que 35, ¿vale? De esta serie de supervivencia de dificultad Stalker. Hacía mucho que no subía esta serie, ¿vale? Así que, antes de hacer nada, os voy a pedir, como siempre, que dejéis un buen like, un buen me sirve, un buen me gusta, ¿vale? Un buen, sí, ya lo he dicho todo, para demostrar que os gustan este tipo de vídeos, ¿vale? Obviamente, esta serie perderá interés con respecto a la otra, que es más difícil, pero para evitar ello, o sea, para evitar eso, perdón, para evitar que caiga un poquito más en el olvido, vamos a ir a una de las regiones más difíciles del juego y más llamativas ahora, que es Timberwolf Mountain, ¿vale? No os produce satisfacción ver ahora tanto loot junto, después de tanto sufrimiento de Interloper. Yo creo que puede estar hasta bien para la salud, ¿eh? Jugar un poquito en esta dificultad también, ¿verdad? Vamos a intentar, claro, es que uno de los más atractivos de jugar aquí, de no dejar esta serie abandonada, es intentar conseguir el logro de subir todas las habilidades al nivel 5, ¿vale? Que estoy cerquita en prácticamente todas, salvo en esta que le tengo que dedicar horas fuera de cámara, ¿vale? Porque, por ejemplo, la de pesca estoy al 2, pero esto se sube en un momento. Caza con arco también va rápido, el rifle pues nos pondremos a tope en algún momento. Entonces, la más complicada es, como digo, la de zurciendo, las demás se hacen rapidito, más o menos, ¿vale? Y tenemos materiales de sobra. Así que, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Ahora quiero ir, como digo, a Timberwolf Mountain. Ahora me organizaré un poquito el inventario y demás. Había matado a un oso hace poco para pasar aquí horas subiendo habilidades, ¿vale? Con esta carne de aquí. Y es lo que voy a hacer, pero como digo, fuera de cámara, ¿vale? No os vais a comer nada de eso. Ahora vamos a ir directamente, como digo, a Montaña de Lobos a sufrir un poquito, ¿vale? Vale, para ello os pongo aquí simplemente un trocito para que veáis lo que voy haciendo. Pillo ropa que incluso no voy a usar o reparo la mía que está súper bien ya, ¿vale? Y que no hace mucha falta reparar, pero es que si no, no vas a terminar de subir nunca el nivel de zurciendo porque la verdad es que es una habilidad que te pide reparar muchísimo para subir nivel, ¿vale? Entonces, cualquier porcentaje, aunque sea un 1%, te viene bien para reparar. Vale, chicos, os informo rápidamente de lo que estoy haciendo, ¿vale? He llegado al avión, a la cueva del avión, ¿vale? Porque me había quedado sin ropa para reparar y he recogido un montón más, ¿vale? Que vamos a estar reparando ahora para seguir subiendo la habilidad que, como digo, cuesta un montón. Ahora en un rato también nos vemos otra vez, ¿vale? Ya de camino, como decía, a la Montaña de Lobos, ¿vale? A Timberwell Mountain. Vale, chicos, tenemos un problemilla, ¿vale? Bastante gordo. No estaba grabando porque eran simplemente trámites para subir la habilidad de zurciendo que, por cierto, va así. Es terrible, es un infierno subirla, ¿vale? Ya os lo digo. Es muchísima tela y muchísimas horas aquí haciendo tiempo. Bueno, yo he ido a la cresta de Skeeter, sabéis que está aquí al lado del sótano ese, para ver qué más podía lutear y no he encontrado malas cosas. He encontrado, de hecho, un kit de costura y, bueno, un par de prendas de ropa más y ya está, ¿vale? He ido también a cazar un lobete que no he puesto porque, bueno, es lo de siempre. Aquí tengo un poquito de carne, ¿vale? Pero ha habido un lobo que he fallado la flecha y me ha atacado. Ya digo, no lo he grabado ni lo he puesto ni nada porque ha sido una tontería. Es lo típico que te ataca un lobo, te lo quitas de encima con un hacha en un segundo, te quita 5% de vida y ya está. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el problemilla? Que yo he ido a dormir allí y he visto que no tenía saco y digo, ¿qué? Me lo he dejado aquí, ¿vale? He vuelto aquí y no está. Y digo, no puede ser, ¿qué coño ha pasado con el saco? Bien, chicos, pues ha pasado esto. Ha pasado que se ha roto y no se puede recoger ni hacer nada con él, ¿vale? O sea, se puede recoger, sacarle 10 de tela, pero no se puede volver a usar. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que a ver, que ahora mismo no me voy a morir, ¿vale? Y no me va a pasar nada por no tener saco porque aquí en la cueva tenemos una cama, ¿vale? No me va a morir de sueño. Pero en un futuro, pues sí que voy a necesitar el saco, ¿vale? Creo que incluso podría sobrevivir y en montaña de lobos hay una cama y demás. Y de camino está el búnker, pero me parece una locura seguir sin saco de dormir. Entonces quiero que me pongáis por comentarios si debería buscar un maldito saco de dormir o si no me va a hacer falta, ¿vale? Porque a lo mejor sí que es cierto que, bueno, es que claro, en montaña de lobos para hacer toda la ruta con las cuerdas y demás sí que voy a necesitar un saco de dormir para dormir dentro de las cuevas y descansar. Así que estoy jodido, tengo que volver al pueblo a ver si hay un saco por allí y si no, no sé qué cojones voy a hacer con mi vida, chavales. Es una putada esto muy grande lo que me acaba de pasar. El saco estaba prácticamente al 100% y me lo ha roto un lobo en un ataque normalito, ¿vale? Que me lo he quitado encima súper rápido, tío. Y ahora estoy muy jodido, tío. Ahora estoy muy jodido. Y nada, lo único que puedo hacer, chicos, es esto, que voy a hacer, eso sí, delante de la cámara para que dé más pena todavía. Y bueno, pues ya haré algo para... Ah, he encontrado esto, también se me ha olvidado decirlo. Un libro para prender el rifle, ¿vale? La habilidad de 25 horas, está muy bien eso. Y me viene de perlas, la verdad, para subir la habilidad del rifle. Así que nada, chicos, quería informaros simplemente de eso. Ahora, pues bueno, me apañaré tranquilos, ¿vale? En el siguiente corte, pues me veréis más o menos bien. Y supongo que con un saco nuevo. Vale, zurciendo al 4, ahora sí. Ahora vamos a ir a montaña de lobos y ahí vamos a seguir, ¿vale? Pero primero, como decía antes, el saco de dormir. Qué putada más grande, tío, de verdad. Si pongo todos estos cortes y estas explicaciones es simplemente para que veáis lo que cuesta subir esta maldita habilidad y el coñazo. Que es que me recuerda, en cuanto a aburrimiento, al desafío de nómada, ¿vale? Me parece que está igual de desproporcionado que ese desafío, tío. Vale, chicos, soy una mierda, ¿vale? Porque acabo de lootear todo el pueblo y, bueno, lootear, repasar, porque lootear ya lo looteé. Y he mirado bastantes más sitios de Pleasant Valley y no he encontrado un maldito saco de dormir. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora, he tomado una decisión y es hacer mi propio saco de dormir de oso, ¿vale? Para ello sabéis que necesitamos matar dos osos. Voy a matar a dos en Timberwood Mountain porque, bueno, lógicamente no puedo ir a ningún sitio en Timberwood Mountain sin saco de dormir, ¿vale? Por lo que os decía antes de las cuerdas. Entonces, si sigo sin encontrar ninguno, ningún saco de dormir de camino allí, que es lo más probable, pues me haré un maldito saco de dormir de oso. Lo cual yo creo que pone a la serie bastante más interesante porque, literalmente, ahora tenemos que matar osos sí o sí y no por capricho ni por tener comillas de sobra para sobrevivir, ¿vale? Por el maldito saco. Quería enseñaros esto para que veáis todo lo que he ido recogiendo por aquí por el pueblo, ¿vale? Toda esta ropita y tengo también, como veis, 55 de tela. Así que le voy a dar un poquito más de caña a la habilidad y ahora sí, por fin nos veremos de camino a Montaña de Lobos, que parece que os estoy vacilando, pero no. Vale, voy a ir. Vale, chicos, ahora sí. Llegamos a la cuerda previa, ¿vale? A la cuerda anterior a Montaña de Lobos, a Timberwood Mountain. Por aquí parece ser que no hemos tenido problemas con el oso. Me he traído bastantes cosillas, por eso voy así de lento, ¿vale? Voy cargadísimo. Vamos a dejar algunas en el búnker y al día siguiente subiremos para allá, ¿vale? Me he traído incluso una piel de oso que ya tengo curada. La dejaré aquí, no la subiré ahora de primeras, pero luego sí que volveré a por ella en un futuro, ¿vale? En unos días para que cuando mate al primer oso allí ya tengamos para hacer el saco de dormir, ¿vale? Y de ahí ya, una vez con el saco de oso hecho de dormir, podamos subir a la cola del avión, que supongo que será algo interesante, ¿no? Y que todos querréis ver, todos los que sigáis viendo esta serie, que supongo que ya seréis poquitos, ¿no? Comparados con la de Interloper. Vale, ya estamos aquí en el búnker para hacer un poquito de tiempo y de descanso hasta mañana. Vale, vamos a dejar la piel de oso por aquí metida en algún sitio, ¿vale? Si la dejamos curada ya otra vez en el suelo creo que va empeorando. Así que vamos a dejarla por aquí, ¿vale? También tengo incluso una de ciervo que también voy a dejar por aquí para reparar cuando pueda las botas o lo que sea, ¿vale? Y vamos a dejar ropa aquí también, la que veamos, que luego reutilizaremos a la vuelta, si queremos, junto a la que he dejado en el ayuntamiento, ¿vale? Que será todo lo que use para subir al nivel 5, la habilidad de coser, que como digo es un auténtico infierno para subirla entera, esa habilidad. Mira, ya nos dejan por aquí una sierra de arco. Luego allí seguramente haya más, en la región de montaña low, sabéis que es súper importante para abrir todos los contenedores. Vale, chicos, ha sido muy difícil, pero que muy difícil elegir qué me llevaba y qué no. He dejado ahí cosas a las que seguro que volveremos más adelante, ¿vale? Y nos vamos con el peso justísimo, ya sabéis, con 40 kilos de máximo. Pero clavaos, ¿eh? 39,99, parece los precios cuando te bajan un céntimo para que parezca mucho más barato, ¿no? Que luego es mentira todo. Así que nada, vamos para allá, ¿vale? De una vez camino a una de las regiones más difíciles, al menos para mí, de este juegardo, ¿vale? Vamos a ver qué tal lo pasamos en la montaña del alpin... o sea, en el refugio del alpinista. Y a ver si no aparece ningún alce aquí. Se me está complicando este vídeo, una locura, chicos. Normalmente me llevan dos horas hacer cada vídeo de las series. Con este ya llevo cinco horas y creo que no llevaremos ni seis minutos de vídeo. Precisamente por tanto farmear la habilidad de coser y tanto preparar cosas, ¿vale? O sea, está siendo una locura, así que espero vuestros licasos todo y que entiendo que, bueno, que os llama menos esta serie que la otra, ¿no? De todas formas, esta partida se ha puesto muy interesante. Ha cogido un rumbo bastante interesante. Y es que parecía que la teníamos completamente encarrilada y ahora estamos sin saco de dormir. Y para conseguir un saco de dormir voy a tener, a no ser que haya allí, que no creo, voy a tener que matar a un oso y luego volver a la piel que me he dejado ahí abajo. Así que, bueno, está la cosa bastante interesante, yo creo, ¿no? Bastante peculiar la partida, se ha vuelto. Nunca me había visto en la tesitura, en la toma de decisión. ¿Habéis visto el cambio de luz? De tener que matar a osos para hacer un maldito saco de dormir. Pero bueno, allá vamos. No sé si habéis visto el cambio de luz, supongo que sí. Y de lo mal que se ve ahora, una especie de niebla que ha entrado junto a la tormentilla esta que va a empezar a haber. Espero que no me pille la ventisca de camino al refugio, porque es lo que os decía antes con lo de Twitch, que el otro día me pasó en Twitch en otra serie o en un desafío, no me acuerdo qué era. Y lo pasamos bastante mal para encontrar el sitio. Vale, ni rastro del alce, lo cual se agradece ahora mismo. No me apetecía tener que lidiar con uno, la verdad. Y nada, ahora vamos a instalarnos en esta pequeña casita, que le gusta tanto a los pros. A mí no me gusta tanto, será porque no soy pro. Y bueno, vamos a dejar cosillas por aquí, lo estoy deseando, vaciar inventario y demás. Y no sé si buscar a un oso ya mismo o qué voy a hacer, ¿vale? Por cierto, me he traído un plantón de arce, curado ya de hecho, para hacer otro arco, porque la verdad es que este está en la mierda, 19%. Mira, una flecha de gratis aquí, que tengo muchísimas, demasiadas, la verdad. Vamos a dejar aquí unas cuantas. Mira, cerillas, lo que en otra serie que todos sabemos sería una puta fiesta, una locura, pues aquí, pues bueno, es un poquito sin más, ¿no? Y aquí, como os decía, de momento vamos a dejar el arco con todas las flechas, que es otra habilidad que tenemos que subir, ¿vale? Tenemos 30 y pico flechas, es una locura. Me he traído esto también, por lo que pueda necesitar, ¿vale? Vamos a dejar esto por aquí, que es súper importante que me lo lea, porque vamos a ahorrar unas cuantas balas, ¿vale? Para subir la habilidad también de rifle. Y bueno, vamos a dejar aquí comida, que tengo en muy mal estado, al 0, pero que me sirven, porque tengo la cocina al nivel 5. Sabéis que cuando tienen la cruz esta, cuando está al 0, si lo metes en un envase, en un cajón o lo que sea, el alimento desaparece, así que por eso lo dejo aquí, ¿vale? Vamos a coger la nota esta, que luego está en inglés, así que no vale para mucho leerlo. Y nada, yo creo que ya estamos joya, chicos, estamos joya. Hay que pescar también en esta región, nos lo vamos a pasar bastante bien, la verdad, yo creo, aquí. Porque tenemos muchísimas cosas para hacer, ¿vale? Y todo ello, ya digo, antes de irnos a la cola del avión. De hecho, mira, yo creo que vamos a empezar pescando un poquito, ¿vale? Así vamos a empezar nuestra aventura en montaña de lobos. Cuando vea el oso cerca, le atraeré y le ejecutaré lo más cerca de casa posible, ya sabéis, para movernos poquito. Mira, un librete de pesca, que nos va a meter un boost en la habilidad, y un hacha de sobra, por si acaso me quedará cortito con la que tengo y la piedra de afilar. Que me deja un montón en Valle Apacible, pero bueno. No creo que de momento sea muy necesaria. No sé si lo sabíais, pero aquí en la pesca es muchísimo más rentable pescar en grandes cantidades de tiempo, quiero decir. Si pescas tres horas seguidas, en proporción te va a ir mucho mejor que si pescas de una hora en una hora, ¿vale? Aunque sea más coñazo y más peligroso. Oblemos bastante a mierda ahora mismo. Una mierda no, ha pescado. Porque he pescado bastante, he pillado cuatro peces. Esto también a su vez va a ser, va a hacer, perdón, que no nos muramos de hambre precisamente, ¿vale? Más lo que consigamos por ahí. Así que nada chicos, volvemos a estar bien, pero ya digo que hace falta ese saco de dormir. Vaya, riesgo de claustrofobia. Pues aquí no sé cómo lo vamos a hacer para evitarla después, porque sabéis que bueno, este es el único refugio que hay. Y claro, te da esto, entonces pues no sé. No sé hacia dónde ir, la verdad, para evitar el riesgo de claustrofobia, pero algo tenemos que hacer con él, está claro. Vale, todo bien, no hay cosas raras por aquí cerca. Así que vamos a continuar con la pesca, que ya digo que probablemente será lo que coma hasta que vea al oso cerca. Que bueno, que seguramente tendré que ir a buscarle, ¿no? No creo que se acerque tanto. En los desafíos sí que se acerca más. O esa es la teoría que he deducido al menos. Y en el modo supervivencia, no tanto. Esta habilidad se sube muy fácil chicos, ¿vale? Aquí no hay ningún problema. Y si tenemos que hacer más arapejos, creo que se llama, pues lo hacemos y no cuesta demasiado, salvo conseguir los trozos de metal. Que ahora con sierra de arco que tenemos ahí, pues no creo que cueste mucho. ¿Te voy a tener que pegar un tiro ya o qué? Como veis sigo teniendo muchísimas balas de revólver. El revólver ya lo tengo al 5, el rifle no. ¿Risgo de claustrofobia? Pues yo creo que no me ha bajado en las 3 horas esas de allí, ¿eh? Algo tengo que hacer. Le voy a tener que pegar un tiro al lobo y seguir allí. Vale, aúlla todo lo que quieras. Pero te la llevas puesta, loco. Mira, mira, pobrecillo, ¿eh? A veces me dan penilla, tío. Me voy a comer esto, eso sí, para asegurar que no me baja del todo y no pierdo el bonus. Mientras sigo pescando, ¿vale? Está aquí todavía medio roto y le damos otras 3 horitas. Tengo que fijarme en cuánto quita de cada aparejo, arapejo, que usamos para pescar, ¿vale? Y esto, vale, nos va bajando un poquito. Está todavía al 38, pero bueno, me sirve. Me va sirviendo, ¿no? Vale, estos peces, como no son muy grandes, se cocinan pronto, ¿vale? Tampoco os quedan muchas calorías, pero para ir tirando, pues ya digo que nos da. Y sobre todo si vamos a pescar tanto, ¿no? Además, si os fijáis, ahí nos dan aceite para el combustible, lo cual viene muy bien. Y para encender antorchas también, sobre todo, yo creo. Porque en este sitio no creo que necesitemos mucho combustible, la verdad. Vale, muy bien. Hemos pescado y aquí no se ve un cagao. Vale, no se ve nada, tío. ¿Cómo os llevamos la habilidad? Pesca en hielo al dos y pico. Vale, loco. No se ve nada. Segundos después de decir que no hace falta el farolillo y combustible, pues lo voy a usar. Vale, mira, se ha rayado y no nos ha subido. De hecho, creo que incluso nos ha bajado. Pero bueno, más nos vale ahora que no suba porque hay ventisca afuera y no puedo salir ni de coña ahora mismo. Mira, nos baja, tío. La claustrofobia a siete ahora. La verdad es que a veces no sé si se raya o esto pasa porque la claustrofobia realmente te entra cuando pasas varios días dentro de un mismo sitio. Entonces si cambias y vas horas por fuera luego al volver ya no te cuenta. No lo sé, la verdad. No lo sé. He dejado peces allí, así que voy a cocinar esos, no sin antes pillar un poquito de madera, ¿vale? Que también me va a bajar la claustrofobia por aquí, claro. Ahora niebla. Por cierto, chicos, como supongo que habréis intuido antes, en Valle Apacible mientras hacía mis cosas para subir la habilidad y iba de un sitio a otro y tal. Me han atacado mil ventiscas y mil días con niebla, obviamente, ¿vale? Por si alguien lo dudaba, Valle Apacible. Pues haciendo de las suyas antes. Se le va a poner cara de pescado a nuestro amigo, ¿eh? Mira, ya se nos ha quitado la claustrofobia definitivamente. Así que perfecto. Bien. Se hace de día. Joder, ¿eh? ¿Cómo come este pavo, tío? Se mete kilos de pescado encima, tío. Que da gusto el cabrón, ¿eh? Madre mía, loco. Que exagerado, tío. Pues vamos otra vez a la caseta de pesca. Ya vamos a dejar el vídeo ahí, ¿vale? Pescamos un poquito más hasta subir la habilidad al nivel 3. Estamos a punto. Y dejamos el siguiente capítulo, pues... Que ya os digo que mataremos al oso de aquí, ¿vale? Al cercano. Para hacernos el maldito saco de dormir. Y una vez lo tengamos. Que todavía queda, ¿eh? Un poco... Unas cuantas dificultades. Una vez que lo tengamos. Iremos a la cola del avión. Y luego a Askenion. O sea, chicos, quedan unos días interesantes, intrépidos. Y no sé qué. Ya no se me ocurren más cosas con él. Vale, chicos. Ahí. La habéis escuchado. Acabamos de subir la pesca al nivel 3. Como digo, se hace, entre comillas, rapidito, ¿no? Porque tienes que estar aquí unos cuantos días. Y, bueno, te gastas de estos que también tendremos que hacer en el siguiente capítulo. Necesitaremos trozos de metal. Así que ya digo que va a estar bastante interesante. Que nadie se lo pierda, ¿vale? Bueno, chicos. Pues hogar, dulce hogar. Con esta musiquita tan bonita. Y estos copos de nieve y este viento de fondo. Vamos a dejar el capítulo, ¿vale? Creo que hemos hecho bastantes cosas. Vosotros no habéis visto algunas de ellas. Pero, bueno, tampoco eran muy importantes. Vale. Dormimos una hora simplemente para que se guarde la partida. Y ya sabéis que, como siempre, le podéis dejar un buen like, chicos, si os ha gustado el vídeo. Os podéis suscribir para más contenido si no lo estáis. Y, como digo siempre, ahora sí que sí, chicos. Me despido. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!